Extraordinaria cantante Ella, hasta la de Ubi, complemento Ubi, edio, holofox Eso Ella es ¡Frey! ¡Hola, hola! ¡Acapulco! ¡Wow! ¡Qué guapa, hombre! ¡Holofox! Cuidado, cuidador ¡Chino! ¡Bienvenida! Como siempre es un gusto Recibirte la parodia ¡Hola, Fey! ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y tú? ¡Qué gustazo, hombre! Tenerlo aquí es un placer ¡Hombre, a usted! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Hermón! ¡Oh, loco! ¡Ya, ya, ya! ¡Quiero, Colofox! ¡Quiero, Colofox! ¿Cómo te ha ido con este disco? Cuéntanos Muy bien, muy bien Estoy muy contenta Gracias a todos ustedes He estado disfrutando Desde que salió este disco Me he sentido apoyada Me han dado la bienvenida Como si nunca me hubiera ido Así que Les agradezco de corazón ¡Gracias! ¿Y tú crees en la fuerza del destino? Yo sí Creo completamente en el destino Por eso le pusiste así a tu disco Por eso se llama así este disco Y una de las primeras canciones También lleva el título Oye, Fey, ¿qué no va a cantar ahora? ¿Qué no va a cantar? Me encantaría Enseñarles algo más de este disco Se llama Barco a Venus Es una de mis favoritas Y es para que todos se pongan a bailar ¿Les gustaría? Bueno Es un estreno aquí en Acapulco Claro que sí Un estreno aquí Así que venga para arriba Aquí estoy Barco a Venus Aquí en la parodia ¡Fey! ¡Venga! Quiero ver esas palmas arriba ¡Venga! ¿Se quieren parar? ¡Ja! 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 Dices que siempre estás viajando pero me estás engañando Yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto La luz en la calle te hace daño cuando sabes Porque tu mundo es otro mucho más oscuro Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco Quieres suelta, pero lo único que haces es hundirte Quiero ver, venga Capulto, echas manos arriba Sabes que pasas corredidas sin salir de tu mentira Que muchos alimentan y que crees de día a día La mafia te persigue y te coge la policía Te encierran y te sueltan y todos te dicen Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco Quieres suelta, pero lo único que haces es hundirte Venga de este lado Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco ¡Gracias! 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 ¡Sí!